Decía ser profesor de inglés y Bukele lo enviará a dar clases al SECOT, este sería Luis Pérez, alias, el intelectual, un sujeto que hizo creer a un colegio que era profesor de inglés y que había estudiado en Estados Unidos, ya que gracias a sus contactos habría conseguido toda la documentación necesaria para que le den el puesto de trabajo, pero un padre de familia vio a este sujeto en el colegio vestido de profesor y lo reconoció, ya que este mismo sujeto era quien iba a exigir dinero en el mercado, pero dio aviso a la policía de forma anónima, quienes atendieron a su llamado de manera inmediata y lo detuvieron cuando estaba dando clases, esto ha generado asombro en todo el colegio, al punto de que algunas profesoras intentaron defenderlo, sin saber que este sujeto era un pandillero que tenía orden de búsqueda desde el año 2018, al ser intervenido intentó negar todo, pero al revisarlo, vieron que tenía tatuajes de la 18 sureños, este sujeto ha sido detenido y le podría esperar un proceso de 170 años, ¿qué opinas tú? ¿Crees que alias el intelectual pueda seguir dictando clases de inglés a todos los reos?